Bueno, el tema de los antojos es verdad que es muy variado. Hay embarazadas que tienen antojos por un alimento o aversión, todo lo contrario, por un otro alimento, pero es muy frecuente la apagofagia, que es ese deseo incontrolado y resfrenable por tomar hielo, que a otra persona que no está embarazada le puede parecer raro, pero muchas embarazadas este deseo lo han sufrido. Ese deseo por el hielo puede tener detrás un déficit de hierro, puede que haya un déficit de hierro y la mamá lo que busca es tomar hielo. Yo no sé si nuestros oyentes lo habrán escuchado alguna vez, pero antiguamente ahí me lo contaba mi abuela, que muchas embarazadas lo que hacían era chupar paredes, porque la pared estaba hecha con cal viva, tenía cal, déficit de calcio, como en el embarazo tenemos más necesidad de calcio, chupaban la pared buscando ese calcio. En el caso del hielo puede haber encubierto un déficit de hierro y lo bueno es que a día de hoy hay mucho control en el embarazo y el déficit de hierro se detecta pronto y se pone un suplemento, pero cuando esos controles no se hacen por algún motivo, puede estar encubriendo eso. También puede haber ese deseo por el hielo porque hay veces que la lengua también en el embarazo está más sensible, más irritada y podemos compensar con chupando hielo. El problema que puede tener no va a ser nada malo, no hay problema, pero si estás chupando mucho tiempo hielo o básicamente alimentado de hielo, a lo mejor estás dejando de ingerir otros alimentos que son necesarios. Entonces, en caso de que no esté pasando el estudio del embarazo, vamos a revisar cómo están los niveles de hierro. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre el hielo producido. No, no, pero el cuerpo, curiosamente, cuando hay un déficit de hierro, te pide hielo. Gracias.